Muy buenas gente, soy Buruy, voy a grabar este capítulo porque mira, se sabe que hora es, son las 1 y 40 de la mañana Voy a grabar con la gorra de puestas porque sinceramente no me iba a peinar ni nada para grabar un capítulo que ha salido hace poco En fin, da igual, el caso es que son la 1 y pico, me voy a poder grabar, vamos a ver el capítulo este nuevo de este anime Yo este anime tío, empezó muy bien para mi gusto, empezó muy bien, empezó como un anime que yo lo veía un poco Deadpool ¿Qué quiero decir con eso? Que yo lo veía un poco como un personaje que se rompe, pero que se puede reconstruir En plan, me recordaba un poco a Deadpool, en plan, la forma de hablar, a ver, la forma de hablar tampoco, pero que decía lo que quería Cosas un poco pambayores, se rompía y se recomponía, reconstruía, como quieras llamarlo Pero luego encima iba con una waifu que le daba vergüenza a la cosa que decía, pero por otra parte como que no O sea, un poco raro, ¿no? Estaba guay tío, lo que vimos en el primer capítulo, todo eso, pero ¿qué ha pasado? Yo creo que el hype de este anime tío, no lo han sabido llevar, o sea, el rumbo, el camino de este anime no lo han sabido llevar por buen camino Para mi gusto, ¿vale? Para mi gusto, pasan muchas cosas así de golpe De repente están aquí, de repente están acá Se pegan Hay una pelea ahí que tú la ves y dices, bueno, vale, ¿y qué? O sea, cuando se pegó con la otra waifu Que era como intocable Pero que al final terminó matándola porque entró en su cúpula Pues la mató Todo eso, pero es como ¿Y a mí qué cojones me importa que la hayas matado? No nos importa su muerte No nos importó los lloros No nos importa porque no conocemos al personaje O para llorar Han estado ahí en una mesa, todos reunidos Han aparecido personajes interesantes Pero claro Yo es que aún no sé Ni dónde estamos, ¿entiendes? O sea, no soy capaz de entender el objetivo Ya sé que el objetivo es que este tío Creo que quiere tener una muerte muy épica, ¿no? Algo así O una muerte y ya está Pero es que, ¿cuál es el objetivo entonces? ¿Hasta dónde hay que llegar? Claro, porque yo veo un anime En el cual el objetivo es a lo mejor convertirse en el rey de la ciudad esa, ¿no? Vale, pues ya tenemos un objetivo El objetivo de One Piece De One Piece, encontrar el One Piece Vale, hay un objetivo Etc, etc, etc Pero es que aquí no tengo ni idea Siento como que estoy viendo un isekai Con acción y violencia, ¿sabes? Pero un isekai no tan, tan isekai Pero me siento un poco así Como que cada capítulo es un poco ¿Qué va a pasar? No sé No sigo un camino, como ya te digo Así que nada, capítulo 6 Vamos a ver qué tal está Unos, tres Y me da mucha pena, tío Me da mucha pena Porque yo confiaba bastante en este anime A ver si mejora, tío Ahora estamos en América, ¿sabes? ¡En América! Es que la fusión puede ser buena Entre un tío que se reconstruye Que está loco Que dice lo que quiere Y una que le da vergüenza Está tremenda Y tiene como un poder de mala suerte El pueblo de Longin ¿Ves? ¿Esta parte? No le ha dado miedo, ¿entiendes? O sea Bueno, son tonterías mías Da igual, no pasa nada Ah, toma por culo ¿Qué? ¿Por qué viajan en un camión? En plan, ¿llevan algo dentro? Spoil Spoil Ah, enemigos, qué guay Veremos a ver los enemigos, ¿eh? Hay que... ¿Qué haces? ¿Será como de esponja, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Ya son tan adjustments? ¿Eh? Vale, ¿estás diciendo que hay zombies? O sea... A ver, yo espero que no haya zombies, no quiero ver un puto anime de zombies, hemos tenido una mala experiencia con los animes de zombies. Muy buen audio, la otra asustada. Muy bien representado, la carretera de America. Mira que es largo el camión, ya podía haber un sofá, una cama y todo ese tipo de cosas, pues no. No sé ni lo que hay ahí dentro, ¡no se ve nada! ¡No se ve nada! ¡No se ve nada! ¡No se ve nada! Claro, el objetivo aquí es ayudar a Andy a morir. Vaya mierda, ¿no? El objetivo es que el personaje principal muera. Genial. Uh, con él haz chacachaca y verás que rápido muere. Seguro. Estás te has chacachas. No tiene że chacachas. Estás chacachas, además chacachas... Es, eh, tenia lo que hay. No. Pero, ¿no? Es... No es ser Magd. El sonador de Victor. ¿Esto es Victor? Me lo he pulado, ¿no? 24 de agosto. ¡Tuvimos aquí, ¿estás así! Está aquí, está el barricado. Madre mía, si parecía el muro de Shingeki, ¿no? De repente. A ver cuántos zombies salen de ahí. Madre mía. A ver. Pero, ¿dónde vas? Normalmente, llegará un momento en el que se frena el camión. No puede con todo eso. Eso es lo normal, ahora. Vale. Madre mía, ¿cuántos hay? Es muchísimos. A ver, yo de sangre. O bueno. Esto básicamente es matar a zombies. O sea, ya está. Nada de otro mundo. ¿Tu novio? Oh, qué bonito. Lluvia de sangre. Este anime hace mucho el tema de lluvia de sangre, ¿eh? ¿Os habéis fijado? Pero bueno. Hay una que aún no es zombie del todo. ¿Qué coño? Lo saco. ¿Qué coño? ¿No? Espera. ¿Andy? ¿Puedes decir algo? Me dijo que se siente. Sí. Ok. ¿Andy? ¿Yúma? No me acuerdo. ¿Yúma? No me acuerdo. ¿Yúma? No me acuerdo. ¿Yúma? Sí. El futuro. El futuro. El futuro. El futuro. ¿Qué pasa con el futuro? El futuro. ¿No? ¿Claro? ¿Yúma? ¿No? ¿Qué? ¿No es así? ¿Dónde está la suerte? ¿No lo hacía? ¿Qué pasa? ¿No me quedaste? ¿No? ¿No? ¿No está bien? ¿No? ¿No? Perdón, tenía que responder a un whatsapp, ¿vale? Era importante. Está guapa la isla ahí, eh. Mola, tío. A ver, ¿qué pasa? Ah, pero vuelve. Hostia, eso es una liada. Esto no es bueno, eh. Tío, es que se lo toman muy relax todo, tío. ¿Qué coño quieres? Ah, ¿sabes dónde está? Claro, ahora que el zombi se con... se con... en contacto. ¿Qué hablas? ¿Qué? ¿Esto es coña? Esto es broma. No me lo puedo creer, tío. Si el del pelo azul fuera un poquito más, eh, gracioso... ¡Hostias! Sería genial, pero no lo es. No es tan gracioso. No salgas del camión, cerda. Está cantando con una zombi aquí. El pelo azul sería gracioso si... No sé cómo explicarlo, pero como... Si reaccionara un poco más gracioso, ¿no? A lo que él está viendo. Uy, esto es muy peligroso, eh. No sé cómo... Sí, no sé qué es... No, no sé qué es lo que hacemos. ¿Por qué no sabes cómo lo haré? No es así. No es así. No daré más tiempo lo haré. No, no es así. Pero no debería haber un riesgo de asociación. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? ¡Tú sí! Tengo que todos los sufrimientos. ¡Papá! ¡Dú sí! ¡Papá! ¿Pero estás aquí para matarnos? ¿Pero estás aquí para matarnos porque está duro? ¡Pobrecitos, los niños! ¿Qué haces? ¿Es contacto? ¡Hostia, se la ha pasado a ella! ¿No? ¿Y ahora qué, tío? ¿Y está en la luz? Esto es cachondeo, chaval. ¡Oye, no está mal, eh! Yo, sin un zombi, también me hubiera casado con ella. ¡Pobrecita! ¡Eh! ¡Tenemos público! ¿Qué pasa? ¡No me lo puedo creer! ¡Ahora sé lo que hacen los zombis! ¡Está bien, no me lo puedo creer! ¡No me da muchas gracias! A ver, a ver... ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Es gigante o qué? No creo, ¿no? O sí. Está guapísimo, eh. En plan, que fuera... que sea una estatua. ¿Y tal? Está guapo, eh. Es grande. Es gigante, tú. Hostia, no me gusta mucho lo gigante, pero bueno. No, no. ¡Me ha callado, hombre! ¡Haz algo más épico, coño! A ver, yo espero que sea un buen combate, ¿no? Se supone que es un villano Se supone Un niño pequeño A ver, a ver, más cuantos zombies Continuará Dios mío, yo es que filmo La zombie Se abraza con la otra What the fuck Tío, es que ve lo que te quiero decir ¿Qué es esto que hemos visto? ¿Qué capítulo hemos visto? Hemos visto un capítulo que si el toque de humor hubiera sido un poquito mejor Hubiera sido bastante gracioso Porque sí, porque es que, tío, es que es una pena Pero es que, bueno, el otro la agarró así Y dice, pues me voy a casar O sea, es típico de Scary Movie, ¿sabes? Imagino que sabes cuál es la película Y si no lo sabes, pues es una pena Pero es típico de Scary Movie O de ese tipo de películas así Hace este tipo de bromas Está bien Un poco anticuado, la verdad Pero no está mal Lo que faltaba era un poco la reacción del pelo azul Un poquito más graciosa La otra risa un poco más también No sé Da un poco como de pena O sea, da pena Y a la vez Te ríes un poco, ¿no? Pues no mucho Tampoco te pases Pero yo qué sé, tío Ha estado bien Mañana, digo El próximo capítulo será Veremos a ver Un enfrentamiento Espero que bien Yo creo que los zombies se salvan al final Yo he visto a la otra abrazando a nuestra prota Pero no la he visto en modo zombie La he visto como humana No lo sé A lo mejor me estoy confundiendo Pero bueno Da igual Lo veremos en el siguiente capítulo De momento Ha estado bien Sí, ha estado bien Rambadito Así que ¡Hasta la próxima!